Para mi presentación, quisiera plantear así como tres puntos que considero esenciales antes de entrar así de lleno al pelo. En primer lugar, desprendernos de esas posturas así como extremas que las dos le hacen mal al desarrollo de la educación a distancia. Una es exagerar sus posibilidades. Muchas instituciones desarrollan estos programas para cualquier tipo de problema que ven. ¿Creen que la educación a distancia lo va a solucionar todo? Y no. O sea, yo creo que estas exageraciones y las expectativas en demasía perjudican el desarrollo de estos programas. Pero tampoco lo otro. Se menosprecen y generalmente estas posturas extremas son de parte de personas que no han estudiado esta modalidad, no han vivido la experiencia y por lo tanto están impedidos de dar una opinión justa en ese sentido. No hay como vivir estas experiencias académicas para poder dar una opinión justa. Otro aspecto que es muy importante es que muchas de estas modalidades generalmente lo que varían son las circunstancias en que suceden los procesos educativos. Y propician estas variantes que pueden ser de tiempo, cuando se modifican calendarios, horarios, de espacio, cuando se abandonan las aulas y desde cualquier lugar se convierte en un lugar de aprendizaje. Y las tecnologías que se utilizan, generalmente recursos para las mediaciones tecnológicas y pedagógicas. Todas estas mediaciones y estas variantes, desde luego que propician la innovación educativa y la transformación, pero no necesariamente la determinan. Porque también vemos muchas incorporaciones muy novedosas en tecnologías que lo que termina es reforzando las prácticas educativas tradicionales. Aunque sí tienen ese potencial, pero no necesariamente se desutiliza en ese sentido. Y otro aspecto que es muy importante es tener, parecen cosas muy obvias, pero nunca está por ser más decirlas, o sea, tener claro el para qué la educación a distancia. Porque a veces también la falta de objetivos claros nos lleva a fracaso en estas modalidades. Frank Ritter y la introducción aquí con Paulina Loveli, ¿no? Hay personas que lo que esperan es bajar costos. Otro que lo que logra, lo que quieren es aumentar la cobertura. Otros lo que quieren es fortalecer el sistema presencial. Otros más, lo único que quieren es meter computadoras y toda la tecnología porque se ve muy mal que una universidad no tenga todos los aparatos que otra universidad tiene. Si nosotros escuchamos discursos de funcionarios, de rectores universitarios y todo, cuando hablan de lo que son a distancia, generalmente estos cinco puntos no fallan. O sea, ¿qué es lo que se espera de estas modalidades? En algunos casos, como decíamos, mayor cobertura. Hasta ahorita, si no se maneja una estrategia adecuada, no tenemos evidencias de que realmente se logre. Porque algunas veces para lograrlo se facilitan los ingresos, pero luego vienen unas deserciones tremendas, ¿no? Aquí en México tenemos casos de deserciones hasta del 80, 90%, del 50% para arriba. Porque de repente se logran grandes coberturas de inscripción, pero no de titulación. Algo que se maneja mucho es adecuación a las condiciones de vida. Cuando se nos dice que con estas modalidades ya no importa dónde estés, dónde vivas y qué tanto tiempo dispongas, que siempre va a llegar la educación donde tú estés. La otra es que se puede hacer mucho más con menos dinero. Otro aspecto que se predica mucho es la autogestión, que es un sistema donde el avance del aprendizaje depende del estudiante, que depende de sus cualidades, que ahí si alguien quiere marchar lento, rápido o diseñar sus propias trayectores curriculares lo va a poder hacer. O sea, toda esta autogestión es otra de las promesas que se superan los límites de tiempo y espacio. Cualquier persona que trabaja en una modalidad de estas sí sabe que hasta cierto punto retoma el control de los tiempos que en un sistema óblico los controla el responsable de la programación académica. Y acá de alguna manera el estudiante toma en sus manos el control de los tiempos y los espacios para estudiar. Y así esto es cierto, ¿no? Ya es cuestión de los logros que cada institución tenga y de lo que haga para lograr. Aquí un poquito va a referir al caso de la universidad de Guadalajara, de en estas expectativas, qué se ha logrado y qué no. Yo veo esto como una especie de negociación académica-organizacional, donde cuando uno tiene una idea pedagógica, académica, educativa o organizacional, se trata de negociarlo con la institución. Y no siempre el modelo ideado, el modelo pensado inicialmente, es la realidad que vivimos. Hay dos modelos, dos estilos, dentro de los miles de estilos de educación a distancia hay dos fundamentales. Las universidades que nacen a distancia con una organización ya adecuada y, en nuestro caso, que son programas o proyectos de educación a distancia al interior de universidades tradicionales. Donde por una parte se encuentra con la ventaja de contar ya con un cúmulo de conocimientos y académicos expertos, pero por otra parte te encuentras con unas inercias burocráticas difíciles de vencer. No es que un modelo sea mejor que otro, son diferentes los modelos y diferentes las estrategias a seguir. Por ejemplo, de las cosas que nos han costado trabajo pero sí han logrado, una, que nuestra revista esta de apertura sea reconocida por Conacyt como revista científica. No fue fácil, al principio era un boletíncito en mimeógrafos, ustedes como son jóvenes no se acuerdan de los mimeógrafos, pero así se hacían, ¿sí?, en esas máquinas. Pero fue mejorando hasta que finalmente, ahora ya está como Open Journal, acceso abierto y la estamos sosteniendo, apenas tiene dos años como revista científica, pero fue un logro sobre todo porque estamos trabajando en la emergencia de un nuevo campo de conocimiento que hasta hace unos años no era reconocido. O sea, todo lo que tenía que ver con tecnología para la aprendizaje en entornos virtuales es un área relativamente nueva, entonces haber logrado esto, pero sí se tuvo que, el trabajo es de gestión organizacional. Lo mismo podemos decir en la educación superior, nosotros de las ocho licenciaturas que tenemos, donde hay egresados, siete ya fueron evaluadas por el nivel de uno de las IES, en el caso de los PIFIC y de los, porque era ante los GOMES, ser reconocidos por la Secretaría de Educación como una dependencia de educación superior. También el bachillerato, que ahorita también entra al Sistema Nacional de Bachillerato por la evaluación de COPEN, en un tiempo no había miembros de la ESLIN en esta área del campo, ahora nada más en nuestra área, ya hay siete personas miembros de la ESLIN en este campo del conocimiento. O sea, los números parecen pequeños, pero ha sido como una gestión permanente, porque este nuevo campo de conocimiento y este nuevo modelo de gestión universitaria y de extensión, puede irse abriendo campo. Para mí ha sido así como alguna de las cosas más importantes que se han logrado. Ahora, para esto, y ya entrando al tema, pues hay muchos retos que vencer. Yo no digo que los hemos logrado, son así como una lucha permanente por la innovación educativa. De los huiles de retos, yo escogí estos cinco, porque son con los que más nos hemos enfrentado en los últimos años. En la Universidad de Guadalajara, este proyecto empezó en 1989, hace 25 años, pero como sistema de universidad virtual, lo que vendría siendo un centro universitario virtual, o el equivalente a una facultad de estudios superiores en entornos virtuales, apenas estamos este año cumpliendo 10 años. En estos cinco rubros, comprendería así como los retos más importantes. Uno, superar la cultura organizacional tradicional. Por ejemplo, estar negociando con el área de control escolar, de recursos humanos, de finanzas, la normatilidad, la contraloría. O sea, que están nuestras instituciones organizadas y administradas para instancias áulicas de aprendizaje. Entonces, de repente, un proceso donde la progresión académica, lo único que hay que anotar es el curso, el profesor y los estudiantes, pero en ningún lugar, ningún espacio, ningún horario, es algo que a la organización escolar tradicional se le dificulta entender, el pago de los maestros, la contratación, el control del desempeño. Otro es el acceso a las TICs. En México todavía el acceso de las familias no pasa del 25%, y la mayor parte del buen acceso a Internet con banda ancha se concentra en las grandes ciudades. O sea, es muy difícil. Entonces, esta es la gran limitante. O sea, no podemos desligar, y este es un tema de ciencias sociales, o sea, no podemos desligar el acceso a la tecnología con las terribles situaciones de pobreza y desigualdad que hay en México. Que, como saben, América Latina, si América Latina es la más desigual del mundo, México está entre los más desiguales de América Latina. Y en el acceso a las tecnologías es donde más se evidencian estas inequidades. Esa, de ahí, hay una gran limitante. Otra, la desintegración de las políticas, que por un lado van las políticas educativas, por otro las económicas, por otro las tecnológicas, por otro las de salud. Entonces, mientras no se integran las políticas educativas a todas las políticas sociales para que tomen sentido unas en relación con otras, es muy difícil que se entienda el sentido de para qué educarse. La otra, que generalmente cuando hablamos de educación a distancia, entendemos distancias geográficas, pero esas no son tan difíciles. De alguna manera se logra el acceso a través de, bien sea vías virtuales o de cemento, pero las difíciles son las otras distancias. Las distancias económicas, las distancias políticas, porque la distancia entre quienes toman las decisiones, quienes tienen el poder, y de quienes deben de sufrir o gozar las decisiones de que están en el poder, y las diferencias culturales, de lenguas, de cultura, de modos de ser, de modos de aprender. Porque una de las tendencias de la diversión a distancia es homogenizar todos los cursos iguales para que lleguen a muchos, que todos aprendan igual al mismo tiempo. Entonces, defender la diversidad, las diversidades culturales, es otro gran reto. La otra es convencerse uno mismo primero y convencer a quienes toman las decisiones de este campo de que la calidad de los programas académicos, sea primaria, secundaria, preparatoria o doctorado, no depende de la modalidad. O sea, no depende de si el profesor está aquí o está al otro lado del mundo o del recurso utilizado. La calidad depende básicamente de la calidad de los procesos académicos, la consistencia curricular, la confiabilidad de la evaluación y en medio de todo esto, la persona. O sea, el centro de un programa sea cualquier modalidad de la calidad de personal académico. Y a veces se evalúa muy bien las circunstancias y recursos y no el insumo principal, que es la persona. De aquí, nosotros la insistencia, cuando nos llegan a evaluar desde la licenciatura, una de las primeras cosas que les decimos, evalúenlos con todas las exigencias que quieran, nomás tomen medidas diferentes. Por ejemplo, vean la calidad de los docentes, no si el docente está metido en un cubículo encerrado o está en el otro lado del mundo a través de una videoconferencia. Ahora, vean que se tiene acceso a la información y el conocimiento, no si esa información y el conocimiento está en un papel o está en un proyecto digital o está en la biblioteca. O sea, como que irse hacia la esencia. Y ver en la modalidad nada más diferentes circunstancias, métodos, tecnologías y de ese sentido, para mí no habría diferencia entre evaluar una modalidad y otra si se evalúan los procesos esenciales y no solo las circunstancias en que suceden. Yo los ubico así como esas inercias tendenciales. Bueno, yo además de andar en estas danzas de la dirección a distancia, tenía mi currículo, soy profesor de historia. Y siempre me gusta hacer este análisis de cómo hay inercias que vienen, por ejemplo, los modos de hacer los exámenes profesionales. Yo creo que vienen desde la Edad Media, desde allá, por ejemplo, y no han cambiado mucho. O sea, esos modos de la docencia cotidiana, de la relación con el conocimiento, de la relación maestro-alumno, son tendencias muy difíciles de revertir. Y generalmente las instituciones tienen miedo cambiar cuando pierden el control de la gente, de los espacios, de los procesos y de qué pasa con los recursos que se dedican a esto. Entonces, todas estas inercias históricas, que hay que conocerlas, de dónde vienen, cómo pueden ser reorientadas, revertidas, reinventadas, pero básicamente consisten en inercias personales y organizacionales de los modos de hacer el trabajo académico. Y es ahí lo que hay que incidir. Serían cuatro propuestas, cuando pueda haber más, pero a mí me pareció muy importante estas cuatro. Que de alguna manera es una síntesis de lo que he dicho hasta ahorita. O sea, para cuestiones de evaluación, más allá de las modalidades, centrar criterios en procesos esenciales. O sea, la relación con el conocimiento, la relación entre estudiantes, la relación con los docentes, los procesos de evaluación. Y ya las circunstancias en que sucede, solamente ver en qué manera modifican estos procesos, si los fortalecen, si los inhiben, no sé. Pero no distraerse, porque a nosotros nos han llegado evaluadores de las CIES que llegan a ver, a ir viendo cuántas computadoras hay, qué ancho de banda, qué programa tienes. Y eso ayuda, propicia, pero eso no es lo esencial del proceso. Por ejemplo, en estos días nos están haciendo unas auditorías que hacen los gobiernos federales y nos hacen preguntas, por ejemplo, ¿cuántos metros cuadrados tienen? Entonces, según los criterios federales, a tantos metros cuadrados de superficie les corresponde nada más una dotación de tantos libros. O por ejemplo, les dicen, ¿qué superficie ocupa en sus instalaciones? Bueno, nosotros tenemos un espacio que son como 800 metros cuadrados, pero los estudiantes están en todo el país, están en 20 países. Entonces, en un sistema tradicional, pues sí, ve los espacios donde están estudiando, que los mides, pero acá, ¿cómo mides los espacios? Por ejemplo, otra pregunta es, ¿cuántos de tus egresados se colocan en el mercado de trabajo? Bueno, resulta que acá la mayoría están trabajando. Lo esencial sigue siendo lo mismo, porque sí se requiere es adecuar estos criterios, también para otorgar recursos, por ejemplo, a propósito del dinero. Pero nosotros gastamos mucho más dinero que otras dependencias universitarias en el diseño y producción de cursos. Entonces, el gasto operativo se nos eleva mucho. Pero cuando comparamos, por ejemplo, con los gastos de electricidad, no gastamos ni siquiera el 5% de lo que gasta una institución escolarizada. O los espacios de los estacionamientos, los baños, los jardines, y en eso yo quisiera insistir. No es que la educación a la distancia sea más barata, es un objeto diferente de gasto, que también tiene que entenderse. Por ejemplo, los puestos. En la descripción de puestos del gobierno no aparece, por ejemplo, un diseñador de multimedia educativo. Entonces, tenemos que dar una plaza de técnico administrativo A, o técnico docente C, o no sé, inventarlo. Porque los esquemas de contratación no corresponden. A eso me refiero con eso de la adecuación de las gestiones organizacionales. Una, fortalecer la investigación en tecnologías de la información, la comunicación y el conocimiento, como campo de conocimiento e innovación educativa. O sea, como que se apoyen más estos proyectos, que yo les llamaría como algo que hemos venido haciendo en el sistema de universidad virtual, como de incubación de proyectos académicos. De repente, en el sistema tradicional no se atreve en Pueblo, que de repente no se atrevía a usar la videoconferencia. Hay un área donde se prueba que sí funciona, entonces ya no se malo utiliza. Por los cursos en línea, los empezamos a utilizar nosotros, ahorita hay más cursos en línea en toda la universidad que obvicemos nosotros. O sea, también como este campo de innovación y de emulación de proyectos académicos, o sea, que la educación a distancia, además de lo que puede por sí misma, también puede apoyar mucho a innovar los modelos tradicionales, apoyar estudiantes de culturales a distancia, igual que los presenciales. Ahorita todavía está injusticia de que se apoya mucho más con becas, con la idea de que son personas mayores, son personas que ya trabajan, cuando a veces son personas más pobres las que están en educación a distancia. La última, y por eso la dejo por el último, porque es la que... O sea, superar criterios burocráticos de control de calidad que inhiben la innovación. A mí esta es una de las cosas que más me preocupa, que hay muchos proyectos académicos que tienen miedo a innovar porque pierden la certificación. Oh, pero es que si se dan cuenta de que estoy haciendo esto a distancia y no presencial, voy a perder la certificación. Bueno, no tenía una exageración de una bibliografía que queríamos cambiar, y no querían cambiar el libro, un libro ya obsoleto, que porque cuando certificaron la carrera aparecía ese libro, entonces no le querían cambiar ese libro porque entonces podían perder la certificación. Aunque si se daban cuenta de que el profesor en lugar de haber ido había dado su práctica por Skype, que entonces les podían quitar. A veces los criterios de calidad, cuando se burocratizan, en lugar de propiciar la innovación, la inhiben. Y este es uno de los grandes retos también para vencer la educación a distancia si la consideramos como una posibilidad de apertura y de innovación de las prácticas académicas. Muchas gracias. Gracias. Aplausos Gracias.